Hola, en este tutorial os voy a enseñar vocabulario en catalán. En esta ocasión vocabulario sobre el material escolar y el material de oficina en general. Espero que os guste. Un bulígraf. Bulígraf. Un llápiz. Llápiz. Una maquineta. Maquineta. Un puntafina. Punta fina. Un gomet. 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 Un clips. Clips. Una goma. Goma. Unas grapas. Grapas. Una grapadora. 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 Una calculadora. Calculadora. Un compás. 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 Una llibreta. Llibreta. Una carpeta. Carpeta. Un regla. Un regla. Regla. Una màquina de fer forats. Màquina de fer forats. Un foli. Un foli. Foli. Unes tisores. Tisores. Un estuig. 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 I per acabar aquest tutorial, el més important. Una motxilla. Mòchilla. Mòchilla.